¿Será real o será la virtual? Ah, bueno, todo puede ser. ¿Cómo estás? Muy bien, Diego. ¿Cómo estás? Bien, vos escribís. Mañana va a salir, por supuesto, una nota tuya. ¿Cuáles son las primeras ideas que vas teniendo a lo largo de esta jornada? Por supuesto, teñidas por las últimas 72, 96 horas del cierre de campaña, con la aparición del cuerpo, la confirmación de que era de Maldonado. En esta saga, en donde después aparece muy fuerte Sergio Maldonado, invitando incluso a no votar al gobierno. Después aparece, finalmente, a último momento del viernes, el juez Geralt. Digamos, ¿qué ideas vas teniendo acerca de lo que podría ocurrir? No tengo una hipótesis demasiado clara respecto de cuál puede ser la influencia de cómo se está despejando la enorme incógnita sobre Maldonado. ¿Cuál puede ser la influencia sobre la elección? Digamos, suscribo lo que decía hace un ratito Jorge Fernández Díaz. Lo vamos a saber, ni siquiera sé si lo vamos a saber en estos días. Habrá que indagar después cómo se comportó el voto en relación con esa variable. Creo que hay posiciones, basta leer los diarios de hoy, y de estas últimas 48 horas hay posiciones muy firmes, a mi juicio muy prejuiciosas, muy emblocadas, que reflejan sobre el caso Maldonado la polarización que existe hoy en la Argentina, donde los hechos importan poco, importan los hechos o las informaciones como uno las va organizando para corroborar determinadas ideas que tiene previamente. Y mucha paranoia, mucha paranoia, que es... Bueno, el experto sos vos, Diego, ¿no? Pero un poco la posición del paranoico es esa, una gran rigidez para poder ver cosas nuevas. En general, ve la realidad como una ratificación muy organizada de lo que ella cree. Y creo que con Maldonado pasa eso. Puede haber en el medio una enorme sección de ciudadanos para los cuales el caso Maldonado tenga otro significado, más allá de la ratificación de sus prejuicios. Y dentro de ese universo no sé cuánto ocupa el mundo de los indiferentes, de los que ven ese tema como un tema lejano, no le atribuyen demasiado significado político. Bueno, todo esto se puede trasladar a las encuestas y a la elección de manera misteriosa. La verdad que no sé cuánto puede haber influido. No creo que nadie pueda decir, bueno, mejoré mi posición. Muchas veces se dice, Carlos, que un gobierno adquiere su personalidad, sus rasgos distintivos finales, cuando confirma la elección de medio término. Vamos a arriesgarnos a una hipótesis. Supongamos que al gobierno le va razonablemente bien y va a modelar su personalidad definitiva. ¿Cómo te imaginas este gobierno, suponete, de un Macri empoderado, avalado por los votos, cuánto de gradualismo seguirá habiendo, cuánto acelerará? Y te agrego un actor fundamental, el compañero de baile, que lo pisará o no, o será más o menos armonioso, que es el peronismo. Si habrá un peronismo más a la picheto, como diría él, un peronismo más de centro, o si Cristina conserva todavía un buen margen de poder. Bueno, en lo que vos decís está un poco la respuesta. Supongamos que Macri sale de esta elección como todas las encuestas más o menos fueron anticipando. Después habrá que ver, hoy podemos tener un mapa de cosas que hay que mirar de acá a la noche para saber en qué grado de poder adquiere Macri. Hay algunas cuestiones estratégicas, digamos, algunos datos que hay que mirar más que otros. Pero me parece que si Macri hace una buena elección y si Cristina sigue teniendo ese poder que tiene de impedir que el peronismo se libere de sus activos tóxicos y seguir enredándolo en su interna, quiero decir, si el factor Cristina sigue poniendo al peronismo en una situación complicada para el 2019, cuanto más brumoso es el futuro del 2019 para el peronismo, más disposición va a tener ese partido o un sector de ese partido para dialogar con el gobierno. Digamos, más dialoguista se va a volver lo piqueto, digamos. Ahí involucro a diputados no ex... no me gusta decir no kirchneristas, ex kirchneristas, gobernadores ex kirchneristas, sindicalistas ex kirchneristas, porque como vos sabés kirchneristas fuimos todos. Entonces, esta posibilidad de diálogo con el peronismo y de concertación, a mi juicio hace... voy a exagerar lo que dijiste, hace que los próximos... a ver, lo pondría en estos términos, aquello por lo cual nuestros nietos van a identificar al gobierno Macri en los libros de historia con los que estudien, digamos, aquello por lo cual va a ser recordado de mejor el gobierno Macri en los libros que cuentan la historia dentro de décadas, la marca de ese gobierno va a estar impresa en los próximos 12 meses. Es decir, desde ahora hasta octubre del año que viene. Eso es fundamental lo que estás diciendo, ¿eh? O sea, en este próximo año el gobierno de Macri se juega la consolidación de una identidad y cómo será recordado. Sí, lo que él quiere hacer en la historia, por lo menos en este primer mandato, se juega en los próximos 12 meses porque en octubre del año que viene. Cualquiera sea el resultado de esta noche, el peronismo está de nuevo en competencia con el gobierno porque empieza la campaña presidencial. Después habrá que ver si hay un segundo mandato de Macri y qué productividad tiene ese mandato. Hay algo que dice Julio Sanguinetti, el uruguayo, que a mí me gusta mucho, él habla de 5 años porque en Uruguay los mandatos son de 5 y no hay reelección, dice lo que no haces en 5 menos lo haces en 10. Por lo tanto, sobre el segundo mandato, primero hay que saber si llega y en segundo lugar qué nivel de creatividad tiene ese eventual gobierno en su segundo mandato. Quiere decir que estamos ante 12 meses cruciales en los cuales el gobierno va a seguir dentro del carril gradualista porque no es una opción del gobierno. Digamos, el gradualismo, además de ser una opción de política económica, es decir, una estrategia entre muchas, para este gobierno es una fatalidad. Por dos razones. Primero porque el gobierno no puede, ni nadie puede, hoy en la Argentina, llevar adelante ninguna iniciativa parlamentaria si no es acordando con otro. Por lo tanto, quiere decir que el gobierno, todo lo que va a hacer en los próximos 12 meses, lo tiene que hacer en combinación con otro actor, que probablemente sea este peronismo del que estamos hablando, más de centro, como decías vos. Por eso es tan importante en los próximos 12 meses, porque en la medida en que ese peronismo se pone combativo, te disminuye la posibilidad de sacar leyes. El otro factor determinante de gradualismo en la Argentina es un factor que miramos de reojo porque nos duele, porque hiere nuestro narcisismo como sociedad, porque desmiente aquello que creemos ser, que es que la Argentina es un país con 30% de pobreza. Y eso no se resuelve en esta elección. ¿Qué quiero decir? Que va a ser un país con mucho Estado, mucho tiempo. Bueno, dentro de estos márgenes, subrayo esto, dentro de estos márgenes, va a surgir un Macri más ortodoxo, en materia de discusión fiscal y en materia de seguridad. ¿Qué querría decir si yo te invito a bajar a tierra que sea más ortodoxo en materia de inseguridad? ¿En qué cosas concretas te imaginas eso? Me parece que hay tú una discusión en el gobierno respecto de qué tratamiento... ¿Te acordás que hubo un protocolo respecto de los pirquetes, por ejemplo, al comienzo? Que después nunca se verificó. Bueno, creo que hay tú un debate en el gobierno respecto de qué hacer con el orden público, que es un tema de los últimos 15 años en la Argentina. Macri creo que tiene una posición más dura. Creo que puede estar fascinado con un dato que circula dentro del gobierno, y es que Patricia Bullrich tiene 54% de imagen positiva y 75% de imagen positiva dentro de los votantes de Cambiemos. Mirá vos, este es el gobierno del 54%, como decía alguien. Claro, ahora, otros actores temen esto. ¿Por qué? Y porque el estado de las fuerzas de seguridad no da para dureza, porque ya vimos cómo actúan. En el sur, en el caso Maldonado, finalmente todo indica que la gendarmería no lo secuestró ni lo tuvo desaparecido a Maldonado, pero con motivo de esa investigación aparecieron deficiencias muy graves que no son propias de la gendarmería, son propias de todo el aparato de seguridad en la Argentina. Entonces esto pone alarmas en los sectores del gobierno que dicen, a ver, a ver, mantener el orden, pero ¿con qué instrumento? Y en materia fiscal, que englobo todo en materia fiscal, el acuerdo con los gobernadores, una reforma tributaria, la posibilidad de ir bajando algunos impuestos al trabajo, no va a haber proyectos distintos de los que ya leíste en los diarios. Pero dentro de la discusión que hay en el gobierno respecto de cada uno de esos proyectos, me parece que esta noche va a surgir un gobierno más ligado a la posición menos gradualista dentro del gradualismo. No es que va a haber otra agenda más ortodoxa, pero dentro de la agenda que ya el gobierno, por decirlo de alguna manera, no es que ahora van a venir con una reforma laboral a la brasileña, pero dentro de las discusiones que estaba planteando en el seno del gobierno, la reforma laboral, por ejemplo, que está diseñada, van a ganar los halcones y no las palomas. Una discusión que viene planteada desde antes. Entonces creo que estos son los datos para mirar un poco el mediano plazo. Después habrá datos que van a ir surgiendo de aquí a las 12 de la noche de lo que vayan diciendo los resultados de las elecciones en los distintos distritos que nos van a obligar a ajustar todo esto, ¿no es cierto? Bueno, por supuesto. Carlos, te agradecemos esta primera comunicación con vos y quiero contarle a nuestros televidentes que vas a tener que trabajar más para la Nación Más porque cuando tengamos los primeros resultados, los resultados después finales, vas a volver a comunicarte con nosotros, si te parece bien. Por supuesto, es un placer.